Bueno, todos bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en Mortal Kombat 11, así que pues dejad vuestros super like y vuestros super favoritos y que tenéis esta en game en la descripción, para que nos patrocinamos el canal, vamos allá Estamos con Leucan, con este traje que me encanta Vamos a intentar Brutalities a saco Vale Joder, el alcance que tiene eso, eh Qué abuela de este, Merche Vale Ay, cómo puedo fallarse el combo Vale, buena Joder Joder Tenemos en la esquina, en la esquina es imparable, el asqueroso este Pues no era tan imparable Vale Vale Joder Y ya está Y Brutality Así de, ah, sí Está un poco roto, eh Dios santísimo Vale, pues seguimos Aquí, vamos a Jack A ver qué tal se nos ultramegada este combatillo Joder Joder Mmm Buena Lagazo que ha pegado raro, tío Ta, 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 ta Y cambio Hostia Ven, anda Madre mía Madre mía, qué haces ¿Qué has hecho ahí? Cosita Piensa rápido Hermano No No ¿Qué cojones? ¿Qué no le da? ¡Gira! Pero, tío Eso vende muchísimo Uy Ya se aprendió la lección Vende Finish her Uy Joder, la línea de los huevos La línea de la vida Brutality Liu Kang Liu Kang, ¿qué hace? Wings 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 Y wins Y wins Y wins Y wins Y wins Y wins Vale, pues aquí estamos En otro combatillo más Vamos allá Farro My goodness No más cosas No más cosas No más No más Da mucho asco En la esquina da mucho asco Este personaje No me da ni impotencia Me enganchan así Tampetti Buena Among Among Dios ¿Qué haces? Volando A mí no me vueles, eh Joder Me cuesta que entre esa mierda ¿Qué? ¿Por qué no ha entrado? Uff This is what hurts 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 Oh man Oh man Mercy Mercy Cuidado Y no sale El brutality ¿Por qué no me ha salido? Está como bugueado Ase brutality De mierda Te lo juro Lo he intentado ya varias veces, eh Al final esta es la parte Que voy a subir Porque lo he intentado varias veces Y que nada, eh Así que Descartando Descartando ese brutality Porque No Sale Está Bugue O yo soy gilipollas Contra la máquina Si que me sale Por cierto Contra online, ¿no? Venga, vamos allá Full del camandrul Let's go To the mega ultra Vamos, niño prodigio Este brutality Necesito tener Esta mierda activada Normal Suendo mucho Normal Que no me ha castigado Se vende, guapo Joder Que buena esa Me cago en la puta Me ha pillado muy desprevenido Good The bad And The fucking Trousers Me cago en la puta No A Jaime se le ocurre Venga, a volar Uy, Dios Que random, coño Uf 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 Joder Me parece que retrasa mucho más Lo de levantarse, macho A mí no se me retrasa tanto Eso lo tengo que hacer Para hacer Brutality ¡Oh! 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 Venga Ahora Vale, vamos Buena Uf, que rabo está Está chulo, eh Me ha gustado 10 de 4 Entre el sol Y la luna Está mi corazón Joder Joder Gate, 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 gate Ay, pensé que lo mataba No está corriendo de nada Me está Rayando Ay 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 Acabo la puta Ay Uf 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 Bueno Pues ha estado bien Es un buen combate Divertido Entretenido Y ahí tenéis A Liu Kang Con su super traje bonito Hasta la próxima Chao Besitos Tau Y 얘기 Tau